mis suscriptores, quise compartir este video con ustedes porque este arreglo de Julián Rojas esta brutal, es increíble, hizo un arreglo al estilo Binomio de Oro en pleno 2024 cuando este estilo se ha perdido, cuando todo se ha deteriorado en la música este señor sale con un estilo exactamente el de Israel Romero en los tiempos pasados vamos con este video para que ustedes se den cuenta de lo espectacular que es este pase ¡Gracias! Música Música